Amigos, ahora sí. No vayas a perder. Con pollo mueve los muñecos chingados. Así le dijo Gerali, se fue. Aparece el terror de Guantánamo, que acaba de hacer una de las pirateadas más oscuras. Yo le gané a él. Ya yo le gané a él. Le toca a Pancho, ¿quieres darle la vuelta a la gente? No, no, ven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mocho? ¿Te colaste? No sé. Yo le gané a Gerali, te gané a ti. Bueno, no te pongas así. Gánale Panchito, gánale. Pancho Dotto, Pancho Dotto. Sí modelos hoy, pero con la gran capucha. Ahora sí, Pancho, te vemos bien, eh. Chichero, ¿cómo te pirateó la plaga esta? ¿Cómo te agarró la plaga? Cambiale todo. Le tenías que haber bajado hasta las medias. Pancho, no te quedés. Mirá que... No te quedés. Viste que es un lanzo tras otro. Bueno, dijimos Vilche, Guaco, Garcilazo. No te quedés Panchito. Garcilazo. Psicólogo social. Estudio jurídico Zulaimac. Te defiendes de todas las atrocidades. ¿Se come eso? Sí. Yo voy a defender por aquí. Viste que despacito que juega Pancho. Todo con un lanzo. Todo. Por si comías mal. El terror parece que adoptó la escuela del lomo. Todo es con un golpe, eh. Y hoy no está Kevin de vuelta. Viste de vuelta. No está Kevin. Estamos precisando. Lo estamos precisando a Kevin Costra. A ver si nos corre la plaga más profunda. Eso se fue. Como se va la luz del día. Viste lo que tú estás haciendo Pancho, ¿no? Sí, Pancho. Pancho está jugando bien, señor. No me digas que tampoco te gusta. No me digas que tampoco te gusta. No me digas que no te gusta. En cualquier momento te instalan un dinosaurio ahí. Yo voy a decir que ahora mismo lo que venga la pancha. Por lo pronto yo me voy a quitar de acá. No, no me puedo quitar. Tengo que comerme esta perupería. Ah, no aguantaste. Por lo pronto tengo que comerme esta perupería. Estás en jaque. Mejor Pancho de acá a la luna. Otro toquecito. Otro toquecito. Otro toquecito. No, no juega el lance. Pancho te juega. Te juega así. Pancho es una estratega. ¿Qué dolor? Dolor, ¿tú crees? Esos peones son monstruosos. Ah, porque esos peones son un dolor. Aparte dos alfiles contra dos caballos. Ah, porque esos peones son un dolor, tú dices. Esto es monstruoso. Y acá siguen cayendo cosas, eh. Vamos Pancho, siga. Continúe con su plan. Acá no va a caer nada de lo que ustedes están viendo. es un tratamiento. Es un tratamiento. y eso. y eso... más restringido. ¿Y cómo llegó eso ahí? ¿Qué son los caballos cubanos? Pero ponga bien ese caballo. Los cubanos juegan raro, juegan raro. ¿Vos decís que es en Guantánamo? Es un problema. ¿Es en Guantánamo o en todo Cuba? No, no, juegan raro este tipo, juegan raro. Se termina, amigos. ¿Cómo le va? ¿El artista? Los músicos empezaron a llegar. ¿Lo hice para eso y después no? Pasame ese caballo que le voy a arreglar. Ilegal. Ay, no me di cuenta de esto. Se nos fue, se nos fue el terror. Dejando la silla vacía, lo vemos. Ganó Pancho Voto por Ilegal. Bien cobrado, Panchito.